Buenas tardes y hoy día nos toca un tema sumamente interesante en que yo me incluyo, vamos a aprender mucho sobre esta enfermedad inmunológica, la dermatomiocitis juvenil, que al igual que otras enfermedades inmunológicas han ido aflorando, pero en forma exponencial en el campo pediátrico. Tanto es así que ya tenemos una unidad de inmunología que está bien consolidada y tiene un trabajo de excelencia. Así que damos la bienvenida a la doctora Evelyn Núñez para que nos hable de dermatomiocitis. Hola, buen día, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, excelente, partamos. Entonces, para hoy escogí desafío inmunología, partí por dermatomiocitis juvenil y la escogí específicamente porque he pedido bastante ayuda de todo el equipo del hospital con varios pacientitos que tenemos, así que vamos a partir. La dermatomiocitis juvenil es una enfermedad bastante rara de etiología autoinmune y como su nombre lo indica, tiene un compromiso de una miopatía más inflamatoria, más alteraciones en la piel. Es bastante frecuente, un 85%, y habitualmente parte de la infancia, menores de 16 años, se caracteriza por una debilidad muscular, afectación de piel, pero vamos a ver que también existen otros órganos afectados. La incidencia es bajita, 2 a 4 casos por millón de niños, el predominio es de sexo femenino, algunas cortes dicen 13 a 2, otras incluso 5 a 1. Hay una de inicio, que es primodal, entre los 2 y 5 años, y hay otros más, un poquito más grandes, adolescentes, de 12 a 13 años. Una mediana es 7 años. Y llama la atención que tiene una variación estacional. La mayoría de los casos se ve en primavera, como todas estas cosas, que era una predisposición de mecanismos inmunológicos que finalmente dan paso a esta dermatomiocitis juvenil. La parte genética, es importante mencionarles a ustedes que el Consorcio Internacional de Genética de Miodocitis hace poco completó el análisis de todo el genoma de la miopatía inflamatoria e incluyó a los niños con dermatomiocitis. Ellos vieron que habían alelos de riesgo, HLA-P08, DRB1, 0301, habían otros alelos que eran protectores y habían algunos alelos que producían alteraciones más severas. Todo esto estaba en el cromosoma 6. Estos autoanticuerpos que se encuentran en el 60% de los niños, normalmente un niño lleva solo un autoanticuerpo de meocitis y comparten características clínicas. Pero ciertos alelos son más de riesgo. Entonces vamos a ver que no todos los niños se comportan de maneras iguales. Algunos niños tienen una dermatomiocitis más suave, por así decirlo, y otras más agresivas. Sobre el rol del medio ambiente, ¿qué sabemos? Sabemos que factores ambientales interrumpen el sistema inmune de estos niños que están genéticamente susceptibles. La luz ultravioleta, se ha visto que niños que están más cerca de la línea del ecuador requieren más dosis altas de corticoides o más dosis altas de inmunosupresores. O bien se reactivan con mayor facilidad si se exponen a la luz ultravioleta. La contaminación del aire produce aumento en los radicales libres y en niños genéticamente susceptibles podría haber una alteración ahí. ¿Infecciones virales ante la aparición de la enfermedad? Hay un estudio bien bonito de 323. Una infección viral tres meses antes de la aparición de este cuadro. Se reporta el virus Coxsackie, el virus parvovirus. Ahora, desconocemos el factor exacto que va a desordenar esta respuesta inmune. Lo que sí sabemos es que esta respuesta inmune parte de la respuesta inmune innata y se cree que las células dendríticas son activadas por estos virus, acion nucleico, auto, ADN, y liberan grandes cantidades de la vida del interferón 1. Al activar el interferón tipo 1, activan las células inmunes, lipósitos T, P, y producen un daño vascular, una vasculopatía. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros que existe esto? Porque se puede ver a nivel de piel, músculo y órganos vitales un factor común. Pérdida de capilares, inflamación privascular oclusiva y la angiopatía de los vasos pequeños. Como muestra esta fotografía, hay a nivel inflamación alrededor del vaso, como ustedes pueden ver, y alrededor del fascículo muscular. Las manifestaciones clínicas tienen una presentación bastante incidiosa. Compromiso general, fiebre, fatiga, anorexia, baja de peso. Hasta ahí podríamos decir que hasta es un niño oncológico. Posteriormente se agrega compromiso cutáneo, la debilidad muscular y mucho dolor. La mayoría de los niños no siempre tienen todas estas manifestaciones juntas. Y hay algunos niños que tienen una variedad que se llama amiopática, que no tienen compromiso muscular. Pero posteriormente pueden evolucionar a una dermatomía sinis clásica. Entonces, tratamos de agrupar estas manifestaciones, tanto cutáneas, musculares, pulmonares, cardíacas, gastrointentinales y endocrinas. Las manifestaciones cutáneas patognomónicas que yo creo que aprendamos es que existen este signo de gotrón o las pápulas de gotrón. Que se ven en los metacarpos falángicos, interfalángicas proximales, incluso en las distales. Que son estas pequeñas lesiones descamativas que tienen los niños, eritematosas, un poquito violáceas. Que se pueden ver también en codos, en las manitos. Cuando esto pasa más allá de tiempo, se ve como un estilo, como una cosa como psoriasiforme. Y la signo interarticular. Pápula o signo de gotrón. Hay otras manifestaciones que son características. El famoso exantema heliotropo, que es este, de este niño que se está viendo acá. Que como su nombre, heliotropo, se debe a esta planta, que se llama heliotropa. Que da una coloración, un algo viola. En ambas mejillas, incluye ambos párpados en forma bilateral. Distinto, hay otros signos característicos. Que es esto, el signo del B, el signo del TAL. Y alteraciones a nivel de las uñas de los niños, para que las vayamos a mirar. Otras que son compatibles. Edema periorbitario, como ustedes pueden ver, no tiene las lesiones de, que yo les mostré recién, pero sí edema. El signo de la B, que son estas alteraciones de la pigmentación, ya están hiper o hiperpigmentadas. O el signo de la pistolera que vemos en los muslos. Hay que buscarla. Hay otras menos comunes, que son la calcinosis. Calcinosis son depósitos de calcio, ya sea a nivel de la musculatura, a nivel de la, sobre la articulación. Esto es depósito, a nivel del mismo músculo, o formando un exoesqueleto. O como esta lesión, más bien sobreinfectada, más grande en los niños. La calcinosis, la prevalencia, va notificada en algunas cortes, entre un 10 a un 70%, y cinco años posterior al inicio de la hermatomia o sí. Lo bueno es que nosotros sabemos quién se va a comportar mal, los niños de raza afroamericana, sexo masculino, los niños más jóvenes al inicio de la enfermedad. Si tienen un cuerpo que se llama anti-XP2, que yo les voy a mostrar. Si tienen un pacientito que tiene un HC alta, elevación de las articulaciones, etc. O se ha demorado mucho tiempo en consultar, seis meses después del diagnóstico, ojo con esto. Hay otras manifestaciones que son más raras, que son estas manos de mecánico, que es una hiperkeratosis sobre la mano del segundo dedo, la cara radial. Y otras lesiones que son también que las podemos buscar, pero son menos comunes a nivel del parpa, algunas de la ingestasia, que van disminuyendo. Y fenómenos de reino. Recordar que el fenómeno reino tiene que pasar por los tres colores, que en el fondo es como acordarse la bandera, blanco, azul y rojo. Manifestaciones musculoesqueléticas, esta es como la principal. Debilidad muscular proximal simétrica y progresiva, 95% de nuestros pacientes. Este es el famoso signo de Bovers, que cuesta levantarse. Ustedes pueden ver que uso todas las musculaturas accesorias. Se empiezan a caer con mayor frecuencia, sin fuerza la cintura escapular a nivel pelviano y los flexores anteriores de cuello y tronco. Como ustedes pueden ver, esta maniobra, tratamos de que esta niña se levante, venza la resistencia de su cabeza y no lo logra realizar en su camino. Compromiso musculoesquelético, sí. Tenemos artromialgia, súper común, entre el 30 al 50% de los casos. Incluso artritis, como ven en la fotografía, este niño tiene apofides en los maleólogos con artritis y la artritis no es erosiva. Con fracturas musculares y también, ojo, con la estuidad o distonía y compromiso de la altura de la paladar, la paladar y la esofágica y el riesgo de aspiración. Pasemos a las manifestaciones, ¿qué pasa acá? Tenemos una enfermedad pulmonar interticial que se asocia a un autoanticuerpo que es el MDA5. Necesitamos un TAC de alta resolución para poder apoyarnos en el diagnóstico, buscando atelectasia, micronóbulos, virus, mirilados, grosamiento, fibrosis e incluso consolidación. Pero también tenemos una neumotía restrictiva que es secundaria a la debilidad de los músculos de los niños. Disminución de la capacidad de difusión, tiene una neumonía a veces aspirativa y, por supuesto, que tienen infecciones pulmonares. El TERN, que es un grupo de nosotros que tenemos, los reumatólogos pediatras a nivel europeo, nos recomienda que todos los niños de heridas tengan una función pulmonar, un DLCO al diagnóstico y un TAC de alta resolución. Les muestro estos exámenes que un DLCO de un paciente no tiene una capacidad de defusión, un DLCO al diagnóstico y una espirometría aparentemente normal, pero a nivel medio, 25-75, post-retadou ya describen un cambio significativo. Está en control con nuestro equipo de bronco. Manifestaciones gastrointestinales, recordar que como yo les comenté, una vasculopatía alteración de los vasos sanguíneos, también tenemos un tracto gastrointestinal. Entonces podemos tener los niños con dolor abdominal por quejarse de ulceración, perforación. O bien los niños nos describen que tienen tos durante la ingestión, una ala nasal, los niños o los papás nos dicen que se trapica. Así que buscamos esto y pedimos al equipo de gastro que nos ayude buscando una fluoroscopía o estudios de barrio. Por supuesto que está asociado al pronóstico. Manifestaciones cardíacas, también existen. Hay una disfunción sistólica y diastólica que se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Ojo de la piel, no muscular. Un año incluso después del inicio y persiste cuando la enfermedad está inactiva. Es por eso que nosotros nos apoyamos derivando a nuestros niños al cardiólogo. Tienen mayor tasa de hipertensión, de lipidemia, mayor prevalencia de anomalías en el electro y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad se dice que es como un ojo que podrían tener alteraciones y producir eventos cardíacos a futuro. Recordar que solamente tenemos pequeñas cortes. Pericarditis y miocarditis en un pequeño número también de estudios se han reportado. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de TIRC, este grupo de reumatólogos? ¿Qué deberíamos tener en todos los niños? Un electro y un ecocarditis. Y además un control seriado, los niños que presentan hipertensión. Alta tasa de enfermedad después de un año, el diagnóstico carga de corticoides altos que a veces usamos durante un largo plazo. O que la enfermedad se mantiene activa, no es más bien crónica. Y hacerles el seguimiento a estos niños de alto riesgo. Manifestaciones endocrinológicas. Falla el crecimiento al rol del 10% de nuestros pacifitos. Y una densidad mineral ósea reducida. Por supuesto, porque tienen una enfermedad que se demora en consultar. Tienen bajo peso. Usan un corticoide. No se mueven los niños. Evitan la luz solar. Y yo les comenté que la luz UV en el fondo activa esta enfermedad. Pueden tener una vasculopatía gastrointestinal que tiene la dificultad de absorción de la vitamina D y el calcio. Así que también hay que derivar el endocrino y sospecharlo. El diagnóstico, tenemos unos criterios que son bastante antiguos. Que se llaman criterios de Bohan y Perters, que son del año 75. Entonces, ellos nos decían como de regla. Debilidad simétrica a la musculatura aproximada. Que hay que buscar. Cintura, flexora, cervical. La biopsia que tenía que ser compatible. Buscar necrosis, pavocitosis. Tercero, elevación cérica de enzimas musculares. Cuatro, teníamos que tomarle a los niños electromiografía. Para ver estas alteraciones que dicen miopatía, denervación. Y las manifestaciones cutáneas características. Este rachio, eliotrópolis, pápula, algotró. Y con eso definíamos si era definitiva, probable, posible. Sin embargo, tenía hartas limitaciones esto. Porque no excluía otras formas de miopatía. Existen distrofias musculares, miocitis. Entonces, cada criterio no estaba definido bien explícitamente. Tenía una sensibilidad alta, 98%. Pero especificidad, 55%. Entonces, ¿qué pasa? En el 2017 se reunió toda la liga de reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología para ver esta clasificación. Y ellos dijeron, variable y con puntuación. Entonces, los niños que tenían sin biopsia y los con biopsia y tomaban un puntaje. Edad menor de 40, más de 18, debilidad simétrica, progresiva, musculatura a nivel superior, inferior, los músculos. Si tenían opción, heliotropa, pápula, etc. Es un poco largo, pero no se preocupen. Porque esto, uno se mete a internet y existe una calculadora para poder ayudarnos. Entonces, si ustedes ingresan y tienen la duda frente si cumple algún criterio, uno chequea en el computador o en nuestros celulares y esto sale un puntaje. Entonces, ¿qué es el puntaje? Definitivo, si sale 7,5, mayor o 5,7, de una probabilidad que sea una dermatomía, sí, de un 90%. Probable, 5,5, 6,7, va disminuyendo. Posible, ya sale un puntaje 5,3, 6,5. Entonces, nuestros pacientes pediátricos que cumplen estos criterios se clasifican si tienen eritema heliotropo. Recordar, este es el eritema heliotropo. Y pápulas de gotron o signo de gotron. Exámenes complementarios. Por supuesto, podemos solicitar elevación de SK en dos tercios de los casos. Poco, cuando pedimos enzimas musculares, no se les olviden que también existen las GOT, las GPT y la LDAT. Así que no son las SK, pedirlas todas en conjunto. Parámetro inflamatorio, de HS, PCR, a veces es tan elevado, a veces tenemos normal, que no concuerda mucho con el cuadro clínico. Serología, tenemos anticuerpos positivos de ANA, un 70%, patrón moteado. ENA, que es el perfil ENA, un RON, un RP, un O1. Y un perfil de anticuerpos específicos asociados a miocitis. Sobre este perfil de anticuerpos, se está hablando bastante. Y yo quiero comentarles que este panel de miocitis es una técnica que se hace por inmunoblut, entonces una tiene una tirita. Y esta tira tiene 16 antígenos purificados, que está acá. Entonces, colocamos el suero del paciente, o el plasma en el fondo. El suero del paciente va a tener su autoanticuerpo pegadito en el fondo a este antígeno. Y colocamos aparte otro anticuerpo nosotros marcado, de tal manera de detectar este anticuerpo IgG. Esa es la técnica del panel miocitis. Tenemos anticuerpos específicos de miocitis, que son dirigidos contra antígenos intracelulares, que están exclusivamente en estas miopatías inflamatorias. Y otros que son asociados a miocitis. Estos anticuerpos específicos, tenemos tres en dermatomiocitis juvenil, que son los más frecuentes. Como ustedes pueden ver, tienen un poco nombres extraños, pero para nosotros nos ayuda mucho, por lo que yo les voy a contar. Si ustedes ven, este dibujo es distinto a este, este y este. En el fondo, la piel está más comprometida, aquí hay menos piel, aquí tiene un compromiso del pulmón. Entonces, vean. Este anticuerpo, anti-P55, que es también llamado tifigama, está presente en el 18 al 30% de los pacientes. Tiene erupción cutánea en zonas extensas, fotosensibles. Aquí el paciente está como todo rojito. Tiene un recurso crónico y es grave y tiene lipodistrofia generalizada. La lipodistrofia es disminución del panículo adiposo de los niños. Muchas veces se ven extremidades inferiores que tienen los brazos más flaquitos. El otro anticuerpo es el NXP2, que también se ven en 22% de los niños. Una enfermedad más temprana, atrofia, debilidad, calcificaciones. Yo les muestro a un paciente que nosotros tenemos acá, que su panel está descrito, este anticuerpo, NXP2 positivo fuerte. Tiene calcinosis, casi un exogeleto, la radiografía. Está bastante débil, tiene calcificaciones, gastrointestinal, pero está mucho mejor así. Al tener el cuerpo, nosotros sabemos cómo apoyarlo. Otros anticuerpos son asociados a NXP2. El anti-ROS52 cursa con enfermedad severa a nivel pulmonar, una enfermedad intersticial. Entonces, les comento que nosotros también tenemos un paciente que tiene un ROS52 positivo. Tiene esta espirometría que yo les mostré hace un minuto, que tiene una alteración y un DLCO alterado. Entonces, para nosotros es muy importante tener con nosotros esta herramienta de diagnóstico porque nos ayuda a apoyar a los pacientitos antes que gatillen una enfermedad más agresiva. ¿Qué otras herramientas tenemos? La resonancia. Detecta y cuantifica la inflamación al momento del diagnóstico. Nos ayuda si una enfermedad está activa o inactiva. Y tratamos de evitar la biopsia muscular o la electromiografía. En esta placa que yo les muestro acá, esta es una resonancia de un adolescente de una secuencia T2. ¿Por qué la secuencia T2? Porque suprime la grasa. Entonces, ustedes pueden ver que el músculo acá está más negrito y aquí está más blanco porque tiene edema a nivel muscular. Entonces, esto nos implica a nosotros que es una enfermedad que está activa. Ahora, no todos tenemos acceso a la resonancia, menos en la época de COVID, más difícil. Entonces, está un rol emergente en la ecografía para poder ayudarnos con estos niños. Ven el espesor, la ecogeneidad, ven si existen calcinosis, etcétera. Es disponible, es barato y no invasivo. Entonces, aquí nosotros vemos un buco, un pasto externo que ustedes pueden ver que está normal. Diferente a este que tiene fenómenos de birefrigencia. En el fondo se ve más blanco que el de arriba. Otra herramienta es la capilaroscopía, que es una técnica diagnóstica no invasiva y nosotros podemos ver los vasos sanguíneos de la microcirculación. ¿En qué consiste? Una verdadera lupa que nos subimos a 50, 200, incluso 500 por, y la colocamos sobre la unidad del paciente, de esta forma. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros? Vemos los capilares sanguíneos. Entonces, esta es una foto real. Nosotros vemos los capilares que tienen una estructura, están como todos ordenaditos. Tienen un número de capilares que uno los cuenta. En cambio, esta integración, la L, se ve que los capilares no están todos ordenaditos. Hay disminución de los capilares tortuosos. Bueno, el año pasado se juntó todo el pallar, que son los reumatólogos a nivel paraamericano, y están tratando de hacer un consenso para que todos podamos ver y diagnosticar con esta herramienta de diagnóstica, esta fotografía. Otra herramienta es la electromiografía. Esta evidencia el aumento de la creatividad de la membrana de la célula muscular. Entonces, uno sabía que tenían potencial, unidad a motor a corto, polifásico, pequeño, etc. Pero no se realiza de manera rutina, como yo les vi, dejé hace un minuto. Los criterios están actualizados y son más bien clínicos. La biopsia muscular tiene un inconveniente. Como yo les conté, estos criterios del año 75 nos decían que tenían que tener la biopsia, necrosis, fagocitosis, regeneración. Pero hay un problema. Había una falta de herramienta que tenía una puntuación acorde internacionalmente. Entonces, no todo el mundo describía las mismas alteraciones. Esto se mejoró y hay un score para los niños con dermatomiositis y está validado. Entonces, ¿qué nos ayuda a los anatomopatólogos? Ven dominio. Un dominio inflamatorio, un dominio vascular, un dominio muscular, un dominio tejido conectivo. Y se correlaciona con la enfermedad, con el cuadro clínico. Las puntuaciones tienen un potencial pronóstico para nosotros y predicen el riesgo de permanecer más tiempo con tratamiento. Ahora, no siempre nosotros llegamos a la biopsia. Solamente cuando tenemos dudas, cuando el equipo de neurología nos apoya, nos dice, realmente, sí, merece una biopsia, nos apoyamos en esto. ¿Cómo evaluamos nuestra respuesta al tratamiento? Existen algunos instrumentos que quiero mostrarles solamente para que los conozcan. Existen el MMT, que ven diferentes grupos musculares. Esto es solamente como un compendio de lo que hacen, pero el objetivo es la fuerza contra resistencia que ofrece el examinador. Ellos dicen resistencia leve, moderada, fuerza. Cero es la peor, ochenta es la mejor. Pero hay un problema, niños de menores de cuatro años no pueden hacer esto, hasta ochenta. Muchas veces no entienden las puntuaciones. Entonces, existe el CIMAS que trata de resolver esto. El CIMAS es otro elemento que ellos describen, tiene muchas cosas que hacer, pero básicamente en el fondo, por ejemplo, dice un niño cuánto tiempo va a demorar en subir un peldaño. Y ellos evalúan esta puntuación, la fuerza, la resistencia normal. De nuevo, los niños deberían alcanzar un puntaje sobre cincuenta y dos, pero en menor de cuatro años esto no se logra. Hay un consenso, por supuesto, que ese niño tiene un valor de quince en una enfermedad grave. Como yo les mostré, hay algunas alteraciones y un poco complicadas para niños pequeñitos. Entonces, se hizo algo híbrido, que es el MMT y el CIMAS híbrido, que toma ocho elementos del MMT y de tres del CIMAS. Entonces, evalúan el tiempo que le va la cabeza, la evaluación de los músculos abdominales y la evaluación del piso. La puntuación va de 0 a 100 y tiene un P súper significativo que me encantaría poder incorporarlo en el hospital para poder tener a nuestros niños con una cuantificación de cómo estamos tratando. Diagnóstico diferencial. Ojo con esto. No se les olviden que existen las miocitis infecciosas por virus, influenza A, B, Coxsack, Adenovirus, Epstein-Barr. También hay parásitos, triquinosis, toxoplasmosis. Están las miopatías primarias, distrofias musculares, miopatías congénitas, estructurales, miopatías metabólicas. Hay otras endocrinas, hipotiroidismo, enfermedad de AISO, hiperparatiroidismo y otras enfermedades neurológicas, la polineuritis, atrofia final 3-4 o muchas veces algunas son un lupus, que los niños dicen que les duele la musculatura, tienen artritis o son más cosas más complejas, enfermedad mixta, tejido conectivo o una artritis hepática juvenil. Vamos al tratamiento. El tratamiento tiene un objetivo súper claro. Hay que controlar la actividad de la enfermedad de los niños, prevenir que tengan un daño orgánico, mejorar su calidad de vida y, por supuesto, el enfoque tiene que ser multidisciplinario. No podemos quedarnos solamente los reumatólogos con los niños. Esto está basado en un consenso, como yo les conté, esta patología de la incidencia es bajita y hay muchas cosas que no existen como de regla para tratarlo. Entonces, se juntaron varios reumatólogos, 19 reumatólogos pediátricos, los fisiátricos, los quinesiólogos, expertos, vieron toda la evidencia que existía y trataron de reunirla. Entonces, esta experiencia dice, uno tiene un diagnóstico o el niño se reactiva y ¿qué hay que hacer? Hay que pasar bolos de metil, prednisolona, 15 a 30 milígramos por kilodosis por 3 días consecutivos y luego quedar con prednisolona. Agregar metrotrexato subcutáneo, 15 a 20 milígramos por metro cuadrado, ojo, con protección solar, adecuado aporte de calcio y vitamina D. Y evaluar, es una enfermedad severa, o sea, por ejemplo, tiene una vasculopatía, tiene un compromiso pulmonar, cardíaco, tendríamos que pasarnos a ciclofofamía, retuximab, adalibumab, otras cosas, biológico. No hay evidencia de enfermedad severa, ya, entonces revisamos la vasculatura, la piel, el compromiso orgánico, vamos chequeando. Y vamos viendo cómo esta respuesta, no hay respuesta o una respuesta adecuada y vamos cambiando nosotros. Para nosotros, o sea, para ustedes lo interesante es cómo nosotros hacemos el diagnóstico, que pasamos los bolos de metil que son bastante altos y el apoyo del metrotrexato. Ahora, hay gente que no hace todas estas directrices de este consenso y trataron de reunirse en la Alianza de Investigación sobre Arquita Infantil y Reumatología, que es el cargo, entonces ellos dicen, al momento del diagnóstico, tenemos heliotropos, que se llama heliotropos, tenemos este rat que yo les mostré, tenemos debilidad, tenemos una miositis, los niños menores de 16 años, excelente, pero no tenemos estas otras cosas que son de riesgo, no tienen úlceras, no están embarazados, también hay niños, miocarditis, etc. ¿Qué hacemos? Podemos escoger tres planes de acción, están A, B y C. Los tres planes tienen paso de, o sea, los dos planes tienen paso de metilprenisolona, el A, el B, pero este más paso de prendisona y usamos metrotrexato y el plan B podemos usar incluso gamma globulina. Así que, en el fondo, nosotros pedimos ayuda a nuestros residentes de pediatría, a veces un tema, otros para un poco de la seriedad del niño y como yo les mostré que tenemos el panel de miosis en la mano, así que sabemos más menos y nos orientamos a distintos tratamientos. El pronóstico. Tiene un pronóstico monocíclico, algunos niños hacen un solo pic y nunca más. Tiene súper buen pronóstico. Se recupera con mínima secuencia. Hay otros que son policíclicos, evidencia mejoría, pero se reactiva y requiere otra vez un tratamiento mayor prolongado. Y otros, sin embargo, son crónicos. Pese a dos años de tratamiento, no logran remisiones parciales, tienen mayor secuela, tienen calcinosis, etc. La enfermedad es bastante más severa. Ahora, todo esto, quiero recalcar que nos apoyamos con el equipo multidisciplinario para poder tener un buen outrun en el fondo con nuestros niños. Y sacarlos adelante. O sea, necesitamos a genéticas, a los patólogos, a los quinesiólogos, a los dermatólogos, a los neurólogos. Lo bueno es que nuestro hospital cuenta con un equipo de neuroespecializados en esta patología. Conclusiones. Es una enfermedad rara, sí, pero el diagnóstico precoz va a asociar un mejor pronóstico. Existen hartas herramientas nuevas que nos ayudan a poder apoyar a los niños, pero hay que hacer mayor discusión. El seguimiento minucioso de esta enfermedad va a cambiar el bienestar de los pacientes, siempre con un equipo multidisciplinario. Recuerden entonces la fotografía de las plantas estas, que es el exantema heliotropo, que es más bien una coloración violácea, que es una de las cosas que podemos ver en estos niños. Muchas gracias. Los dejo con esta pequeñita, que es nuestra paciente, que ya llegaba muy triste, pero ahora ya está más contenta por hacer todas sus actividades. Preguntas. Muchas gracias, Evelyn. Y Catalina, la doctora Tapia lee las preguntas. Así es. ¿Me escuchan, no? Espérenme un poquito. Perfecto. Sí. Ya, déjenme abrir el chat. Creo que en el chat hay algunas preguntas. Dicen, bueno, que en realidad es una patología muy del subespecialista y eso es verdad. Muchas gracias, Evelyn, por la presentación, bonita, fácil de seguir. Son muchos las sintomatologías que hay que estar pendientes, pero como pediatras, cuando nos llegan estos pacientitos, es bueno saber y estar como al día de la sintomatología, los estudios que se hacen. Y a la larga, si bien uno lo llama siempre como para preguntar, es bueno que repasemos. Aquí dice, en la enfermedad crónica y severa. ¿Se debería considerar un acceso vascular de larga duración? Punta. Pero el problema es que hay que pensar que estos pacientes tienen bastantes complicaciones. Si usamos corticoides en dosis altas a veces, podemos tener más riesgo de infecciones. Tratamos de mandarlos para la casa y mandarlos para la casa con un acceso. Acuérdense que muchos vienen de regiones muy lejos. No todos vienen en Santiago y no es tan fácil. Por ese lado, encuentro que es un poco complicado mandarlos con un acceso por largo tiempo a sus hogares. Quizás lo replantearía, pero en niños que requieren una estallida prolongada, podría ser, pero discutible. De acuerdo. En las curaciones de los pacientes con calcinosis severa y úlcera, ¿se debería considerar siempre curaciones con pseudo-anargesia? ¿Te parece? Sabes que no siempre. Lo que hemos visto es que esto no tiene tanto dolor, excepto si están sobreinfectados. Entonces, lo que nos ha pasado es que nos apoyamos tanto por el equipo de infectología, que nos dice si hay sobreinfección, se toman cultivos. Nos apoyamos por el equipo de plástica también, que nos apoya con estas lesiones. Entonces, a veces que lo hacemos sin. Cuando la enfermedad no está sobreinfectada o está más estable, podemos hacer las curaciones sin sedación en los niños. No, no tan necesario. Ya. En caso de dolor severo, además de los corticoides, ¿existe alguna otra terapia? ¿Para manejo del dolor? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Nos pueden ayudar los oficiales que saben bastante del manejo del dolor de los niños. No, usamos pregabalina. Sí, eso anda bastante bien con los niños. El dolor es más severo, sí. Oye, hay varias felicitaciones también y gracias por la información. Acá dice que cuál es la forma más frecuente de presentación y cuántos pacientes están ahí en control aquí en el hospital. ¿Cuántos estamos viendo? La forma más frecuente es que los niños, las mamás notan que se empiezan a caer con frecuencia. Como que dicen que el niño está torpe, que no puede jugar bien. Entonces, después notan que le cuesta levantarse de la silla. Eso es lo más clásico. No nos consultan con las lesiones de la piel, más porque se caen. Y después cuando la cosa ya es tarde, dicen, mmm, tienen las mejillas coloradas. Tienen mucho las manos, pero las mejillas coloraditas. Y acá en nuestro hospital tenemos 12 pacientes. 12 pacientes, algunos Serena, otros de Coquimbo, por supuesto. Pero en total 12, que creo que es un número bien significativo. Ya, aquí hay una pregunta del equipo de reumatología pediátrica de Temuco. Es más de un paciente específico. Quizás pudieran después quedar como coordinadas para una conversa más larga. Pero dicen que tienen un caso que está bastante bien con esteroides, micofenolato y rituximab, pero que persiste la calcinosis de las rodillas. Que si hay alguna recomendación en especial, eventualmente, para ese paciente. Y me gustaría conversar con ellos, porque yo les mostré que teníamos un panel de miocitis. Me gustaría saber si ese paciente tiene el panel tomado. Yo les mostré un paciente de nosotros, que tiene un NXP2. Y hemos... ...pamidronado para el manejo un poco de estas calcinos. Feliz, mándenos nada más la interconsulta o nuestro correo. Decía que sí, desde nutriología, si había un aspecto nutricional en especial a considerar en estos pacientes, en cuanto a la nutrición. Ah, qué buena pregunta. Si tiene una vasculopatía o el gastrointestinal, por supuesto que sí, porque tiene mayores pérdidas. Y en sí, estos niños requieren un gasto calórico más elevado. Pero hay que tener ojo, porque estos niños hacen hiperglicideremia. Entonces, el nutriólogo también nos apoya con bajar un poco los triglicéridos, pero también tiene que aumentar el gasto energético, que por todo este cuadro inflamatorio, a veces es muy alto. Distinto cuando ya están inactivos. Así que sí, depende de cada caso. Súper. Ahí dejó Evelyn en el chat, reumatologiahrrio.com, por si acaso necesitan los grupos también comunicarse con ella y con el grupo de reumatología aquí, inmunología. Y última pregunta, más bien mía. Tú dijiste que tenía, podía haber alguna asociación con virus, con virus. Por coronavirus han visto algún... Justo se cortó. Ah, perdón. ¿Has visto algún aumento de los casos post-coronavirus? No, no, todavía no. No, no nos han llegado. Bien. Qué bueno. Recibimos hace poco un pacientito del norte, sí, que llegó con nosotras hace tres semanas atrás, pero estaba negativo. Tenía PCR y serología negativa de COVID. Bien. Bien. Aquí dice, aún no tiene papel específico, un panel específico. Ah, del paciente, que no tiene panel específico. Pero creo que si es una discusión más de un paciente particular, yo les recomiendo que lo hablen, ¿cierto? Contigo personalmente. ¿Ya? Sí, sí, porque ahí dice que cremitas tópicas no funcionan cuando ustedes ya, ese paciente me describen que pasaron rituximab, así que cremitas tópicas no va a resultar. Esa es la verdad. No, hay un recetario magistral, pero que la evidencia es nula. Ya. Súper. No sé si alguien más tiene preguntas, o lo dejamos aquí, ¿todavía veros? Veamos si alguien quiere preguntar algo. Ok. Anímense. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Evelyn. Es un poco complejo, pero como, sí, es un tema que es baja la incidencia, pero quise presentarlo, porque hay niños que llegan muy tarde, muy tarde, han pasado casi cuatro, cinco, seis meses incluso desde su aparición, y no me ha tocado solo en este hospital. Durante mi formación, roté por varios hospitales, y siempre llegan tarde, y tienen las manifestaciones clásicas, que yo les mostré, patognomónica, entonces como pediatras, tenemos que sospecharlo, y derivarlo precozmente, para mejorar el problema. Eso. Muy bien. Marisol Toso tiene la mano levantada. Marisol. Quiero felicitar a la doctora, por su estupenda presentación, y en el fondo, recalcar lo que ella misma dijo, porque las lesiones de gotrón, son absolutamente patognomónicas, de dermatomiocitis, no hay otra patología, que las dé como manifestación clínica, y dentro de las lesiones, inflamatorias musculares, la más frecuente es la dermatomiocitis, la gran mayoría de los niños, tienen lesiones de gotrón, por lo tanto, si los pediatras la reconocen, el diagnóstico puede ser mucho más precoz. Ya lo dijo Evelyn recién, yo había levantado la mano un poquito antes, pero recalcar un poco lo que ella dijo. Sí, miren las manitos, muy fácil reconocerla. Súper. Creo que estamos, estamos ya como, todos con las dudas resueltas, o parcialmente resueltas, van a aparecer en el curso del camino, mientras empecemos a ver más niños, y como todo en medicina, cuando se hace el diagnóstico, cuando se piensa en la enfermedad, y cuando se piensa, es porque se sabe cómo buscarla, y aparentemente el diagnóstico, el primer diagnóstico es clínico, lo que me gusta mucho. Después ustedes lo ratifican con estos exámenes moleculares, pero aquí, una vez más, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es la semiología la que hace el diagnóstico. Eso me gusta mucho. Porque yo soy una persona eminentemente clínica. ¿Ya? Ha sido un agrado, Evelyn, tu presentación preciosa, y estamos atentos a cualquier otra manifestación, o sea, a cualquier otra presentación tuya, desde el punto de vista inmunológico, porque en este periodo, en este hospital, han aparecido una cantidad de niños con enfermedades inmunológicas. Ahí estamos. Y es importante para nosotros. Tata. Ceci. Sí, no, mira, yo ahí quería destacar que tenemos a la Evelyn Núñez, también tenemos a la Ceci Poli, tenemos a la Yasmin Espinosa, que ojalá se pueda formar en algún momento, y yo insisto que la inmunología y la reumatología, pero particularmente la inmunología, se ha hecho cada vez más importante en las patologías, y es algo que logramos ver muy bien en lo del COVID. Así que hay que potenciar mucho este equipo. Este equipo, ya más ha tenido una nueva, ha llegado nuestro equipo de inmunología, una nueva doctora, ¿no es cierto, Evelyn? Sí. Exacto. La doctora Pamela Morales. Sí, la doctora también. Exacto. Ah, sí, también muy contenta. Así que la tenemos, es un gran equipo. Es un gran equipo. En un año hemos reforzado mucho, mucho con la doctora Poli, sí, estamos muy contentas. Ah, ya. Sí. Oye, ¿y está aquí como para que la presenten en directo? ¿No? No, no, está en 40, parece. Ah, bueno, ya. Pero es una... Yo mandé una fotito para que la publicaran en el internet, así que de repente va a salir, para que la conozcan todos. Ah, ya. Ok. No son fotos. Se ha transformado... Se ha transformado en un gran equipo, como este policlínico de inmunología o reumatología. Así que todos muy contentos. Ha sido un agrado haber participado. Ha sido un agrado haber participado. Y patologías nuevas, emergentes, y que van a ir apareciendo. Cada vez más frecuentes con el cambio que ha tenido el mundo en estos momentos. Muchísimas gracias a todos. Por la asistencia. Chao, chao. Gracias. Un aplauso para la bebida. Gracias por la invitación. Gracias. Chao.